Neiva el sur se siente contento porque se celebrará la primera feria de buenas prácticas lo que redundará para el beneficio de todos nosotros la primera feria de buenas prácticas de atención y cultura universitaria a celebrarse el 18 al 20 de noviembre del presente año en la UAS recinto barahona será un marco de sección donde se desarrollarán mesas de debate para socializar diferentes temas como salud educación medio ambiente entre otros todos con la finalidad de crear fortalezas para el desarrollo de nuestra región felicitamos al ministerio de educación superior ciencia y tecnología a través del viceministerio de extensión por esta excelente iniciativa que sigue los pasos del señor presidente de la república dominicana luis abinader corona de potenciar la región sur te invito a que nos acompañes a la primera feria de buenas prácticas de la región sur no faltes ministerio de educación superior ciencia y tecnología viceministerio de extensión vinculación y responsabilidad social estamos cambiando y 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